He escogido a esta artista, Roberto Ferri, porque es una gran inspiración para mí. Me parece un artista increíble que busca la perfección y que explica sus cuadros a través del desnudo humano. Toda su obra artística me fascina, ya que los temas que trata me han llamado la atención desde que era pequeña. La mitología, la religión y el desnudo. Y en algún momento de mi vida me encantaría llegar al punto en el que él se encuentra. En esta presentación hablaremos de biografía, técnica de influencias, anatomía, exposiciones, obras religiosas, estudios y bocetos, obras brutales, mi punto de vista, un poco de información de las obras y por último la conclusión. Roberto Ferri nació en 1978 en Taranto, Italia. En 1996 se graduó en el Liceo Artístico Lissipo Taranto. La Escuela de Arte de su ciudad natal. Continuó su formación de manera autodidacta y en 1999 llevó a cabo una investigación de la pintura antigua desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En 2006 se graduó en escenografía en la Academia de Bellas Artes de Roma, donde tuvo maestros como Gaetano Castelli y Francesco Sito. Respecto a sus obras, la mayoría está realizada a Saoli sobre el lienzo y destaca el uso del claro oscuro. Sus pinturas son muy academicistas y tienen influencias barrocas del romanticismo y del simbolismo, incluso le llaman el nuevo Caravaggio. Se ha influenciado por artistas como Caravaggio, Bouguereau, Jerome, Ingress, Odilon Redon o Gustave Muro. Además, su pintura tiene muchos aspectos surrealistas, oníricos y simbólicos. Es un enamorado de la anatomía humana y por ello en sus obras trata temas mitológicos, religiosos, históricos y alegóricos a través del desnudo con una precisión en el dibujo impoluta. En ellas muestra pasión y un gran erotismo dramático. Sus cuerpos son muy idealizados y sensuales, con mucha simbología. En 2003 lleva a cabo su primera exposición individual en el Centro de Arte Contemporáneo Luigi Montaranini, Gensano di Roma, Roberto Ferri y El sueño de Parnassus. En 2010 expuso uno en el Palacio Sini de Venecia y en la Bienal Kitz y un año después presentó su trabajo en el Bienal de Venecia de 2011. A partir de ese momento comenzó a exponer sus obras en muchos otros lugares del mundo. Actualmente tiene cuadros en colecciones públicas y privadas en Roma, Milán, Londres, París, Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami, Qatar, Dublín, Boston, etc. Además de pintar desnudos, también ha realizado importantes obras con fines religiosos. Sus encargos religiosos más importantes son los 14 cilindros de las escenas del Via Crucis para la Catedral de Noto en Siracusa. El cuadro de San Giovanni del Colato para la Catedral de Montepulciano en Siena y los retratos del Papa Francisco y de varios cardenales de Roma. La calidad de sus estudios y bocetos es impecable y muchos de ellos están expuestos junto a sus obras. Realiza bocetos a carboncillo, sanguina, tiza o mezcla los tres. La mayoría de sus estudios están realizados a óleo. Suelo utilizar un fondo de color, como por ejemplo el rojo, para hacer las sombras dándoles un tono más cálido o frío a sus pinturas. Roberto Ferri ha realizado muchas obras con contenidos brutales, sádicos y excesivos que llaman mucho la atención. Con personajes atravesados, animales u objetos que entran o salen de los cuerpos o contenidos eróticos. Cuando descubrí a este artista buscando cuadros del barroco para un ejercicio de asignatura de pintura, me sorprendió que un artista actual utilizara la misma temática y las mismas técnicas de esa época. Me llamó tanto la atención que incluso escogí una de sus obras para realizar el ejercicio. El cuadro que escogí representa a la ninfa Cloris, diosa de los jardines. Aquí podemos ver un poco de la información de los cuadros que aparecen en esta presentación. Su temática, su técnica, el año en el que se realizó y sus medidas. Roberto Ferri es un joven artista italiano, clásico, moderno y antiguo que, influenciado por el barroco, el simbolismo y el surrealismo, trata temas mitológicos, religiosos y alegóricos a través del desnudo. Tiene una gran técnica de dibujo y pintura y es capaz de realizar cuerpos de la forma más realista posible, aunque ideal, ya que los cuerpos que representa son perfectos. Además, las posturas de sus personajes son muy complicadas y retorcidas, lo que demuestra su gran conocimiento de la anatomía humana. Roberto Ferri es un claro ejemplo de que la pintura académica no está muerta y seguramente nunca morirá.